Ya, perfecto. Ya, en honor al tiempo, como les decía, vamos a dar inicio a esta charla medioambiental. De educación ambiental dirigida netamente al manejo de residuos aquí en la comuna de Curicó. Ya, en la ocasión tenemos como empresa gestora invitada a Peuma SPA, que tiene que ver netamente con el reciclaje del aceite. Y por otro lado tenemos a Patricia Salazar de la empresa gestora Cicloverde, que también genera un manejo de residuos aquí en la comuna. Ya, ambas empresas, comentarles que están en convenio con la municipalidad y poco a poco vamos creciendo en la comuna, en la instalación de contenedores para que más acercar esta acción a la comunidad. Ya, así que, bueno, como dicen por ahí, las damas les vamos a dar inicio para que comience con esta educación ambiental. Ya, ay, perdón, comentarle anteriormente que esta charla está dirigida netamente al sector de Rauquén. Así que esperemos que se vaya conectando más gente y que sea de gran beneficio para toda la gente y del sector de Rauquén. Así que dejamos a Patricia ahí para que nos enseñe su charla. Hola, buenas tardes. Gracias, Edgardo. Gracias también a la Dirección de Medio Ambiente. Un gusto conocer también a Reciclaje PEUMA, que estamos aquí en la comuna también como gestores, haciendo un trabajo de servicio a la comunidad y un valioso trabajo de equipo que se está realizando. Entonces, partir con eso, agradeciendo estas redes que se han ido tejiendo y también principalmente agradecer a la comunidad por su entusiasmo, por el compromiso y porque en este tiempo del año 2018 hemos visto excelentes avances en este tema. Voy a ver la hora también para no extenderme más y podamos exponer sin problema. Así que, bueno, la presentación se llama Reciclaje y Comunidad, conociendo nuestros puntos verdes. Como les decía, mi nombre es Patricia Salazar y junto a mi marido José Luis Leiton somos los socios fundadores de Ciclo Verde, que es un equipo maravilloso, comprometido de 12 personas, que trabajamos en la gestión de residuos acá en nuestra planta, que es Tobias Sarmiento. Bueno, aquí una pequeña motivación que tiene que ver con que el tema del reciclaje es un proceso súper sinérgico y ahí por eso puse esa imagen que tiene que ver con el sentido de comunidad y responsabilidad del territorio en el que habitamos y dice, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Cuando se partió con este tema del reciclaje, valorando en primer lugar el trabajo de los recicladores de base acá, vimos que podíamos articular un tejido en donde participaran actores públicos, privados, la comunidad, las organizaciones sociales. Entonces vimos que a través de esto se podían lograr cosas súper positivas y vemos que la tasa de reciclaje y de compromiso de la comunidad no para de crecer. Bueno, la basura es una consecuencia de nuestro modelo de desarrollo y de nuestros patrones de consumo. De hecho, el tema de la basura y de la contaminación atmosférica son los dos problemas que más preocupan a los chilenos y chilenas respecto de lo que tiene que ver con problemáticas ambientales. Y bueno, vemos que nuestro consumo es el que tiene como consecuencia situaciones como esta en donde hemos transformado a nuestro planeta en un vertedero. O sea, de hecho, con el tema de la pandemia, uno de los principales problemas que tenemos ahora son los millones y millones de macarillas que están en las playas, en los vertederos, que están en el mar y refleja nuestra irresponsabilidad en el manejo de nuestros residuos, no asumiendo que nuestros residuos es parte de nuestro consumo y que estamos todavía pensando en una economía lineal y no en una economía circular. Y bueno, dice ahí, aparece una isla de basura que está acá en el Pacífico en donde aparece la basura que vamos arrastrando desde nuestra playa y bueno, tenemos consecuencias ambientales importantes que hemos visto reflejadas también en que usamos los bordes de los ríos como basurero, que somos súper irresponsables abandonando nuestra basura sin entender los impactos que eso tiene en nuestro ambiente y en nuestro territorio. O sea, no solamente genera contaminación, sino que se ve feo, afecta a los animales, afecta a la flora, a la fauna y esa es una conciencia que hay que despertar de forma urgente. Bueno, ahí aparece también nuestro impacto, principalmente el tema de los microplásticos, de hecho ahora se está evaluando una ley para ver cómo vamos a manejar el tema de los microplásticos, porque los plásticos cuando los dejamos sometidos a condiciones ambientales, estos se van disolviendo y forman parte del ambiente, que es súper difícil limpiarlo, y es ahí donde tenemos el mayor problema, el mayor problema lo tenemos principalmente con los plásticos, cómo los gestionamos, cómo los manejamos, cómo los identificamos también, porque son un producto bien versátil, entonces están, el plástico está en todas partes, lo que envuelve nuestro alimento, está en nuestras cosas recreativas, y todo es plástico, entonces es un residuo que es bastante complejo por su diversidad y también por el mal manejo que hacemos de él. Y bueno, ahí aparece una foto de un ave que está con una tapita de una bebida y una playa en condiciones súper complejas. Bueno, aquí la jerarquización de residuos, cada persona en Chile está generando 1.26 kilos de basura al día y 384 kilos de basura al año. Chile produce 21.200.000 toneladas, y un informe el año 2016 en Curicó, alrededor de 61.200 toneladas al año. Y bueno, vemos que la composición de nuestra basura es principalmente de residuos orgánicos, papel, cartón, plásticos, vidrio, y bueno, también ha aumentado el tema de los residuos electrónicos, entonces si empezamos con pequeños gestos en nuestra casa, vamos a ir disminuyendo, o sea, si reciclamos lo orgánico y los compostamos, si llevamos al punto limpio el papel, el cartón, los plásticos y el vidrio, vamos a bajar nuestra basura en alrededor de un 80%. Entonces, hemos visto que ahí hay una motivación súper grande, sobre todo de los niños y de las niñas, de que el tema de reciclaje es un tema relevante, y de que hay un interés por aprender, de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros como empresas de forma permanente no están haciendo consultas de cómo clasificar mejor, de cómo identificar los residuos, entonces la idea ahora es contarles cuáles son los residuos que gestionamos los puntos verdes de manera bien práctica. Bueno, ahí aparece cómo estamos gestionando los residuos, en realidad la tasa de reciclaje domiciliaria en Chile es bastante baja, la tasa industrial va mucho más avanzada, pero con la ley de fomento al reciclaje apuntamos a un reciclaje sostenido y un mejor manejo de la gestión de los residuos de la que estamos haciendo ahora. Bueno, y ya tenemos como clarito cuál es el problema, ya entonces la invitación a que todos seamos parte de la solución y vemos que están toda la energía y están todas las posibilidades para que estos programas sean exitosos. Bueno, ahí principalmente las R's, aclarando algunos conceptos, porque nos pasa a nosotros, se confunde el tema del reciclaje con la reutilización. Por ejemplo, si alguien toma algunas telas de jeans y hace un bolsito para el pan, por ejemplo, dicen estoy reciclando, pero vamos a hacer algunas distinciones sobre las R's, que lo primero es reducir, o sea, ser súper consciente de lo que estamos consumiendo, estar súper atento a las decisiones que tomamos y poner en práctica la ecología y la sustentabilidad de nuestra vida cotidiana. El problema del consumo desbordado que tenemos muchas veces es lo que nos trae como consecuencia basura y limitada también. El tema de la reutilización es cuando utilizamos objetos durante su vida útil y después le damos usos alternativos o artísticos o de diseño. Eso es la reutilización, o sea, si yo tomo una botella, la corto y la transformo en un vaso, eso es reutilización. Ya si tomo un jeans y hago una bolsa para el pan, es reutilización. Si tomo distintos elementos y los transformo en una lámpara, ya, eso es reutilización. Si, por ejemplo, pinto mandalas en CD, que son muy bonitos, también es reutilización. Y vamos a hacer la distinción con el reciclaje, que el reciclaje es devolver al ciclo productivo los desechos clasificados para que se transformen en materias primas para nuevos productos. Y esto tiene que ver con que el reciclaje es un proceso industrial donde los residuos limpios y clasificados son sometidos a procesos mecánicos en donde se clasifican, se compactan, se muelen, se funden, y después lo trabajamos, por ejemplo, el plástico, llegamos a un pellet, ya, al cual se le aplican algunos aditivos y a partir de ese plástico generamos un nuevo producto, ya, por ejemplo, de distintos envases domiciliarios generamos un pallet, por ejemplo, o un bidón, ya, pero el reciclaje es un proceso industrial en donde los residuos son sometidos a un proceso, ya, y esto es lo que apunta la economía circular en donde tomamos los residuos y los vamos reintroduciendo en el sistema productivo y los ocupamos como materia prima, ya, esa es la distinción. Y bueno, recuperar la limpieza y restauración de áreas devastadas por nuestros residuos, por ejemplo, hemos visto en varias limpiezas en las que participamos el año 2019 que las limpiezas masivas de verdad convocan a mucha gente, o sea, se hizo una limpieza en Teno donde lamentablemente la gente siguió depositando residuos, pero llegaron más de 200 personas, entonces, es súper importante el tema de recuperar nuestro espacio y de movilizarnos como comunidad para recuperarlo, ya, y bueno, al final siempre está en un proceso reflexivo de cambio de hábitos y evaluación de nuestras necesidades. Bueno, y de lleno nos vamos al tema de los puntos verdes, también en honor al tiempo y para dar un espacio a la presentación de PEUMA y de las consultas de la comunidad. En Chile, nosotros como empresa, somos una empresa que trabaja, bueno, con el tema de responsabilidad social, con harta coherencia también de ser sustentable, no solo hacia afuera en el servicio que prestamos, sino también hacia adentro, ya, nuestra planta opera con paneles solares, reciclamos también nuestros propios residuos, entonces, para nosotros el tema de la coherencia en el trabajo que hacemos es súper importante, ya, y otro tema que es muy relevante es trabajar en equipo, trabajar en redes, comunicarnos y participar activamente también del proceso de educación ambiental, o sea, estar respondiendo a consultas, estar participando en esta instancia, es un tema muy relevante. Bueno, con este programa y en convenio con el municipio, echamos a andar este programa en conjunto también con otros gestores, el año 2018, y bueno, nosotros trabajamos acá en Curicó, con romeral, con roco y con teno también, y hemos visto una tasa sostenida de reciclaje, o sea, en Curicó ya vamos sobre las 55 toneladas de residuos plásticos gestionados desde los puntos verdes, y eso es un tremendo avance, o sea, partimos con volúmenes muy pequeños, y lo otro que hay que destacar es que también había mayor compromiso y responsabilidad de la comunidad, o sea, al principio nos dejaban muchas cosas que no correspondían de al lado de los puntos, desde colchones hasta residuos electrónicos, bolsas con otras cosas que todavía pasa, pero en menor medida, y lo otro es que también eso que valoramos mucho en la comunidad, que es leer el instructivo y también la empatía de decir, ya voy a depositar en el contenedor lo que corresponde, si dice plástico, voy a echar mi plástico, y no otras cosas. O sea, partimos con una tasa de basura en los puntos como de un 20%, y ya vamos como en un 7%, o sea, al principio nos aparecía desde ropa, zapatos, y artículos domiciliarios, parabrisas, no sé, cosas bien diversas, que la gente ocupaba el punto limpio como basurero. Entonces, eso ha cambiado en estos dos años de programa, gracias a la educación ambiental, a la difusión, a la información que se está transmitiendo. Y bueno, nuestros puntos son esos, están con el logo, tanto del municipio como el ciclo verde, y ahí tenemos 30 lados para lata, y tenemos contenedores amarillos que son para residuos plásticos domiciliarios. Y ahora estamos en el proceso de cambiar la jaula verde, sobre todo las que estaban en las avenidas, también por un tema estético, y para que el adhesivo esté también clarito, para que la comunidad lo no lea. Bueno, esos son los adhesivos que tienen los contenedores, arriba dice plástico, en el otro dice lata, y bueno, aquí aparecen los logos, son unos puntos que están instalados con la Manuel Cortardo, acá en Rico, y bueno, aparece, dice, punto de reciclaje, salen los tipos de envases que recibimos, que tienen un número 1, 2 y 5, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y dice, no recibimos botellas de aceite, que siempre nos preguntan por qué las botellas de aceite no, porque el aceite se adhiere al plástico, y la empresa valorizadora de envases PET no reciben el aceite, la botella de aceite para ello es un elemento contaminante. Y bueno, también si el contenedor está lleno, avísanos, y ahí sale el teléfono, correo, y en esto, así agradecer el apoyo a la comunidad constantemente, WhatsApp, mensaje, porque a veces nos pasa, retiramos un punto el jueves y el viernes está lleno de nuevo, entonces, inmediatamente la gente se comunica con nosotros, y eso se agradece. Y bueno, ahí está el de las latas, que es donde recibimos latas de aluminio y todos los tipos de tarros domiciliarios, que son tarros de conserva, de café, de leche, todo eso. Ahí clarísimo los tipos de residuos que se pueden gestionar en el punto, son bastante diversos, son todos de origen domiciliario, de hecho aquí aparecen hasta con las marcas, y lo más importante es ver en la base del envase el triángulo del reciclaje, y tienen un numerito, que es el 1, el 2 o el 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí aparecen envases de champú, de jabón, de casata, de miel, de detergente, y ahí ustedes simplemente ven en la base, si tiene un número 5 o dice PP, es reciclable, si tiene un número 2 o dice P, E, A, D, es reciclable, ¿ya? Y esos son como más difíciles de identificar, pero con esa indicación es mucho más fácil, ¿ya? Lo importante es que la base esté limpio, ya no tenga producto en su interior, porque para nosotros no llegan millones de envases, entonces lavar millones de envases es complejo, entonces el hábito es que cada vez que terminemos de ocupar un envase, lo echemos en el, cuando lavamos la losa, y luego le echamos un enjuague y lo depositamos en el contenedor, ¿ya? Y bueno, ahí aparecen las botellas plásticas desechables, de jugo, bebida, agua mineral, y que es fácil identificarlas, que son generalmente transparentes, verdes, celestes, o hay unas moradas también. Y los tarros de hoja lata, y ahí aparece con una crucecita roja, los aerosoles, que los aerosoles no son reciclables y son considerados un recibo peligroso, ya entonces no depositarlos en los contenedores, pero todos los tarritos metálicos, 100% reciclables. Bueno, ahí brevemente los contenedores de los colores de residuos, que son universales, y que se van a utilizar de forma bien masiva, una vez que se implemente la ley REP, y tiene que ver con el azul, que es para papel y cartón, el amarillo para plásticos, el gris claro para latas, y el verde para pitreos, ¿ya? Esos son los que nos convocan ahora. Y bueno, ahí brevemente lo que tiene que ver con la ley REP, que es algo que nos tiene muy motivados, hace unos días tomamos un curso de cómo se va a implementar la ley REP, ¿ya? Se espera que hayan puntos limpios en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, se espera también que en el corto plazo haya reciclaje casa a casa, ¿ya? Pero es un sistema de gestión que va a ser financiado por las empresas que ponen los productos en el mercado, ¿ya? O sea, por ejemplo, las empresas que hacen, que venden bebidas, ellas son las responsables de financiar la gestión y el tratamiento de esos residuos, ¿ya? Bueno, fue promulgada el año 2016 y apunta a que prevengamos los residuos y los valoricemos de forma adecuada, ¿ya? Y bueno, dentro de lo que es lo domiciliario, lo que nos atañe es principalmente el tema de los envases y embalajes, que son residuos que generamos en nuestras casas y que son bastante diversos. Bueno, ahí brevemente lo que el proceso de reciclaje, que tiene que ver con el transporte y recogida en origen de los residuos, el pretratamiento, ya nosotros como empresa y de acuerdo a la ley REP, somos una planta de pretratamiento o un IRAR, ¿ya? Un IRAR es una instalación de recepción y almacenamiento de residuos. No somos una planta de reciclaje, las plantas de reciclaje son las que toman la materia prima y la transforman en un nuevo producto, ¿ya? Por ejemplo, una papelera. Una papelera es una planta de reciclaje, porque toma el cartón, lo muele en un pulper y lo transforma en nuevas cajas, ¿ya? Nosotros somos una planta que prepara los residuos para que sean utilizados como materias primas, ¿ya? Y bueno, hacemos los procesos de clasificación, selección, limpieza, compactación y molienda, ¿ya? Y bueno, están las plantas valorizadoras que son donde recepcionan, procesan un producto determinado como bolsas plásticas, como caja o algunos muebles, donde se utilizan residuos como materia prima. Y aquí en todo, lo más importante es la educación ambiental. Y bueno, el proceso de gestión de residuos de la ley REP trabaja bajo el principio del que contamina paga, en donde están los que producimos productos prioritarios, que son los consumidores industriales y los domiciliarios, que somos todos los que generamos residuos de nuestras casas. Estamos los gestores, que somos nosotros, como empresa, y están las plantas valorizadoras. Bueno, hay ahí, para ir terminando, otras soluciones. Sea una persona consciente y atenta, use bien el punto verde, no deposite residuos que no corresponden en el punto. No deje residuos voluminosos, porque el municipio tiene programas especiales para gestionar estos, ya, no dejar muebles, ni colchones, ni residuos electrónicos, porque tienen otro tratamiento. Ya entonces, leer bien el adhesivo del punto, ahí están todas las instrucciones, y dejar los residuos que corresponden ahí. Ya, desarrolle su propio plan de minimización de residuos en el hogar, en el colegio, en el trabajo, motive a otro, motive a sus hijos e hijas, motívense como familia, motívense como comunidad, no dejar huella cuando vaya a lugares naturales, porque la basura es parte de nuestro equipaje, así que debemos traerla de vuelta, ya. Composte su residuo orgánico y va a disminuir su basura en un 60%. Desarrolle un plan de trabajo en las tres R's, y participe también en limpieza, en acción y limpieza en su territorio, así que la invitación es a la colaboración y el involucramiento, ya. Ser creativo también, y ahí se hacen cosas bonitas ya con palet, es un mural hecho con tapitas de bebidas, jardineras con palet, artículos decorativos hermosos con residuos, entonces darle un valor a esto que muchas veces votamos, y bueno, a partir de eso se están generando emprendimientos maravillosos, colaborativos, con impacto socioambiental, y la idea es que también vayamos prefiriendo estos emprendimientos y nos apoyemos unos a otros. Bueno, y nuestra felicidad personal está indisolublemente unida a la felicidad de nuestro planeta, eso es para que estemos conectaditos con que todas las acciones ambientales están conectadas con nuestro planeta, que tenemos que cuidar lo que es nuestro único hogar, y que la idea es vivir también con respeto por nuestro entorno y por nuestra comunidad, ya. Eso voy a pedir que pongan un video donde ahí queda la constancia de qué pasa con sus residuos, una vez que ustedes lo echan en el punto verde, que hay muchas teorías de que al final se va toda la basura y no es así. Entonces, para contarles un poquito esa experiencia, mostrarles lo que hacemos en nuestra planta en un video cortito que vamos a presentar a continuación. Muchas gracias. 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 Bien. Se veía clarito, pero el audio nos falló un poquito. Agradecer a Patricia por la presentación bien detallada en cuanto al manejo que realizan ellos en sus empresas y bueno, ahí nos dimos cuenta todos donde llegan nuestros recibos que vamos generando a diario en nuestros hogares y cuál es el sentido de que todos los residuos que queremos cooperar para el tema del reciclaje vayan limpios cuál es el propósito final así que gracias Patricia y para seguir avanzando vamos a darle el pase a Osvaldo para que nos exponga en relación al manejo que realizan ellos acá en la comuna que se dirige netamente al tema del aceite al aceite vegetal usado Bueno, gracias primero que todo la verdad que no había tenido el privilegio de conocer a Patricia y de verdad se gana mi admiración total por todo lo que ha construido lo que ha hecho no sé en cuánto tiempo pero de verdad es una imagen que quiero copiar ¿me entiendes? en todo el trabajo que ha hecho y si necesito información voy a acudir a ti Sí, muchas gracias aquí estaremos No, de verdad de verdad me siento afortunado de conocerte hoy día nosotros llevamos alrededor de un año no menos nueve meses y de verdad atrás de este trabajo hay un gran esfuerzo me imagino todo lo que tú te has sacrificado por hacer lo que ha hecho hasta el día de hoy Bueno pasando a lo que nosotros en realidad hacemos nosotros somos un grupo de emprendedores talquinos que quiso digamos emprender en algo en algún en algún solucionar una problemática ya dado esto encontramos con el problema del aceite que nunca fue resuelto en su totalidad hoy día en Chile existen grandes empresas que sí han resuelto pero el servicio de los locales comerciales pero no así el domiciliario en Chile bueno nos vamos a ir a algunas estadísticas que que hemos estudiado acá con un muchacho y habla de de que en Chile nosotros debiésemos reciclar aproximadamente un litro y medio de aceite por persona per cápita hoy día solo solo se 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 recicla o tiene la capacidad de reciclarse de ponerse en un punto limpio 300 gramos estamos a 5 veces de lograr que descontaminemos nuestras aguas pero con la ayuda de la municipalidad con estas charlas motivacionales de explicar y de enseñar cómo hacerlo espero que podamos hacerlo y ser la primera región en Chile que podamos lograrlo porque de verdad este es un es un proyecto pionero en la instalación masiva de contenedores para reciclar este aceite tan molesto que a veces están se hacen cosas tan ricas pero también están molestos en su desecho pero hoy día está peor en nuestra región para poder solucionar esta problemática ya como le como le iba comentando somos somos un grupo de 5 amigos en el fondo que el año pasado es una historia un poco larga pero se resume en que el año pasado quisimos dar el pie derecho a esta idea y tratar de un poco solucionar esta esta problemática ya somos 5 yo soy más viejo era broma lo que te decía antes estoy tan joven ya tengo 42 años los que me siguen 25 30 la gente que trabaja con nosotros es súper joven así que no te sientas ofendido yo soy más viejo que tú me imagino bueno y hay que entender también que nosotros llevamos un poco de tiempo solamente llevamos como te digo les comento a los vecinos nueve meses en esta idea creo que hoy día hoy día en Curicó esta idea y sin equivocarme creo que la han tomado suya ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que la han hecho suya porque los contenedores funcionan de una maravilla tremenda hay unos cuadros estadísticos que vamos a hablar un poco más adelante pero nos falta tanto por trabajar pero con tantas ganas que tenemos con el cargo de hacerlo bien esto va a resultar muy bien pero como les digo a toda la comunidad que nos está escuchando de Curicó les doy la gracia a cada uno de las personas que han hecho parte de este reciclaje de su hogar invitando a sus hijos familiares que desconocían un poco este tema pero creo que el boca a boca esto nos ha permitido llegar a muchas más personas faltando tanto por hacer faltando en un colegio me imagino que un trabajo que también tiene que hacer Patricia o que ya hizo pero creo que nos falta tanto por hacer a nivel de los niños más pequeños para que ellos empiecen a concientizarse y que el factor de cambio son ellos ellos tienen que hacer lo que lo grande hoy día tal vez no hemos hecho ¿ya? vamos a avanzar un poco bueno según algunos estudios un litro de aceite usado puede tener aproximadamente mil litros de agua hay algunos estudios que indican que podrían ser hasta 40 mil litros de agua ¿ya? una persona al año podría contaminar fácilmente 4 mil litros de agua o sea el consumo de 11 años es terrible lo que sucede además pensemos que este aceite vertido en algunos ríos en algunos pequeños ¿cómo se llama? riachuelos produce una el aceite produce que no se oxigene y que no entre una buena luminosidad por lo tanto los pocos peces que hoy día tenemos en los ríos van a morir van a morir eso significa que tenemos que concientizar hoy día y saber dónde depositar estos residuos son residuos molestos pero son los residuos que nosotros utilizamos por lo tanto la obligación es ponerlo en un lugar donde se dé una buena disposición final de estos aceitos ¿ya? más adelante van a ver los contenedores que son súper amigables son súper fácil de utilizar no hay nada complejo en esto no es complejo el reciclar los plásticos no es complejo reutilizar el reciclar el cartón no es complejo la botella no es nada complejo es más fácil consumir obviamente que hacerse responsable de lo que queda después pero tenemos que hacer el cambio ahí ahí es donde tenemos que hacer el cambio ¿ya? como les decía esto es una tabla estadística que indica que nosotros empezamos en marzo la línea azul indica la cantidad de contenedores al día de hoy nosotros tenemos 18 contenedores en un trabajo que ya se viene fuerte con el gardo queremos llegar a 55 contenedores con 55 contenedores según un estudio podríamos solucionar en el 100% el 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 vertido de estos aceites a la alcantarilla a la tierra donde obviamente hoy día se hace con 55 contenedores tal vez puedan ser un poco más en zonas más alejadas ¿ya? hoy día con los pocos contenedores que tenemos hemos recolectado casi ya 4 toneladas de aceite imagínense lo que eso significa al verterlo a los ríos es una locura ¿ya? me detengo acá porque siento que hoy día tal vez la gente de Curicó no se da cuenta de la capacidad de reciclaje que tienen es increíble es increíble nosotros nosotros ha pasado varias ocasiones que nosotros instalamos un contenedor dos días después ese contenedor está lleno esos contenedor está lleno esos hacen alrededor de 120 litros con envases pasan dos días y de nuevo se llenan increíble increíble entonces quiero quiero aplaudir en la mañana conversaba con Edgardo que de verdad nuestra idea de estos contenedores me costó nos costó un mundo a trabajar pero porque la idea era un poco loca eso eso lo tenemos claro porque nadie entendía nuestra locura estos contenedores no existían en ninguna parte de Chile no existen si existen unos más más bonitos pero que se instalan en una en una comuna entonces es más complejo que la gente vaya a reciclar lo que hablábamos de Nante con Patricia si nosotros no acercamos estos contenedores a la comunidad la gente no va a tener la posibilidad de reciclar y nosotros de hacer un buen un buen destino final de estos residuos que son tan complejos nuestro residuo hoy se convierte en biocombustible que tiene una carga contaminante de un 92% menos que un combustible fósil 92% menos que un combustible fósil es una locura lo que contamina en relación al petróleo a la gasolina así que es maravilloso lo que puede hacer un residuo como este tan tan complejo de quien no odia tal vez verterlo en una batería pero tenemos que hacerlo esa es nuestra responsabilidad porque si no lo hacemos hoy día de verdad a nuestros hijos no les vamos a dejar nada entonces espero que la gente de Curicó se siga poniendo las pilas y crezcamos en este reciclaje juntos porque va a ser en beneficio de ustedes de sus hijos y de la futura generación es tan importante hacerlo hoy día esta es una foto tomada de Google en geolocalizado cada uno de los puntos mucha gente de Curicó nos escribe el WhatsApp y este link se lo enviamos a su teléfono en su teléfono puede abrir y el mismo la geolocalización lo va a enviar al punto más cercano que tenga a su domicilio sabemos que tenemos que cubrir mucho más la comuna de Curicó pero con esto por lo menos hoy día funciona y busquen en las redes sociales tenemos 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 bastante bastante gente que nos nos sigue como les digo tenemos que hacerlo llamen a Edgardo siempre digo llamen a Edgardo él va va a poner a su disposición para que pueda su comunidad reciclar mucho por hacer esto quiero verlo más lleno pero estamos estamos en camino de seguir trabajando en eso esta es la recepción que tenemos normalmente de la gente a nivel a nivel regional la verdad que nos nos llena de alegría cuando cuando llegamos a cada lugar estas son fotos solamente de Curicó es importante es tan importante llegar a la familia a los niños esa gente esto es de Rauco si mal no recuerdo los muchachos cuando fueron allá la primera aquí de la Junta Vecino llegaron tan contentos los chiquillos tan contentos casi los invitan a comer de hecho hacía tanto tiempo que esperaban algo así y que llegaran con este regalo porque para ellos es como un regalo tener este contenedor de verdad causó impresión en los chicos todo conmigo en esto los niños para qué decir tengo fotos maravillosas de otros sectores donde los niños abrazan estos contenedores la verdad que creo que el espeuma el aceitín nuestra mascota creo que causa eso bueno la recepción hay alguna entrega de la municipalidad para que complementara complementara estos contenedores con otros creo que en Agua Negra en unos departamentos nuevos que estaban por ahí creo y también funcionan de maravilla como les dije este fue el primer contenedor que instalamos un sistema que ni nosotros entendíamos pero que al final llevó al que está a la izquierda es el contenedor que hoy día se utiliza este contenedor fue en el fondo el caballito de batalla para poder entrar a este tema del reciclaje y que buscaron otra idea no llegó a construir el contenedor de la izquierda hoy día funciona muy bien quiero quiero mostrar el video del reciclaje que se me perdió pero creo que tengo por aquí un momento de cómo reciclar no tenía creo que no sé qué me pasó pero bueno otra vez también tuvimos el mismo problema mientras aparece la imagen le quería hacer una acotación sobre las fotos la primera foto que aparece donde estamos delante es la vía a los jardines de Rauquén mientras teníamos nosotros la cocina solida mientras teníamos la cocina solida ya nosotros solicitamos el contenedor y se hizo súper bien bueno no me no me voy a atrasar más qué pasó en compartir Osvaldo tienes que dejar de compartir sí dame un momento bueno para terminar Edgardo quería presentar el video pero no no lo pude encontrar creo que lo tenía en el otro computador al parecer agradecerte por la invitación de poder llegar a esta junta de vecinos a los vecinos de Curicó para poder explicar y enseñar un poco el tema del reciclaje que de verdad hoy día tenemos que ser cada día más responsables con estos residuos con cada uno de los residuos que generamos en nuestros hogares no solamente con los aceites con los plásticos con todo tipo hasta incluso los residuos hay tanta maravilla que se puede hacer con este tema de los compostajes entonces hoy día invitar a participar a los vecinos de Curicó en este tema tan lindo del reciclaje creo que importe te doy gracias porque te has dado sé que el esfuerzo que has puesto estos últimos meses por hacer este tema del reciclaje una imagen de la municipalidad al principio como tú me comentaste no había nada pero hoy día creo que lo estaba haciendo y de buenas formas así que agradecer a la comunidad de Curicó y a Patricia por presentar tu lindo proyecto un proyecto que me gustaría invitar al 100 no copiártelo pero agarrarme de lo tuyo y como digo invitar a la comunidad a seguir participando en este tema del reciclaje que es la oportunidad de salvar nuestro nuestro planeta de verdad que sí muchas gracias Edgar gracias a ti Osvaldo a tu a tu grupo de trabajo ahí que no sé si habrá alguien acompañando no los muchachos nos mandan trabajando todavía como esclavo claro bueno en el fondo todo este esta charla de educación ambiental que queremos insertar en la comunidad es para que vaya conociendo los distintos procesos en el distinto con los distintos ámbitos de residuos que vamos generando nosotros mismos los hogares y las empresas gestoras que tenemos para poder gestionar los residuos o sea ya no podemos decir que no tenemos donde así que porque si tenemos ya que vamos avanzando poco a poco y eso es importante para poder ir incorporando la mayor gama de residuos que obviamente se pueden reciclar que se pueden recuperar ya y volver nuevamente a su vida útil por mucho más tiempo que también nos vamos sacando de la contaminación que se van generando en distintos lugares que si ya sea en los mismos ríos tanto el agua como o sea tanto el aceite como botellas plásticas de repente uno ve que corren por los canales pudiendo haberla depositado en algún contenedor ya y y es importante que cada vez la gente se vaya empapando de este cuidado yo creo que todos somos responsables del cuidado de nuestro entorno ya por las futuras generaciones por nuestros mismos nuestros hijos nuestros nietos y toda la 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 generación que día a día va 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 creciendo y y poder ir dejándole algo algo mejor ya que se traduce en un planeta mejor todo esto así que yo no sé si de los asistentes eh alguno tiene consultas preguntas a nosotros como dirección o a la misma empresa les doy la palabra un minuto y el que desee también puede realizar la pregunta a través del chat si es que lo desea yo tengo una pregunta para Patricia eh Patricia eh puede ser que que nos haya quedado claro eh cuáles son los los productos que ustedes eh reciclan plástico solo plástico cartón y lata a ver te cuento Sebastián nosotros el tema de la gestión de puntos verdes es una área de del trabajo que hace cicloverde nosotros hacemos otros trabajos que tienen que ver con la implementación de puntos verdes tiene que ver con la gestión de residuos industriales y también en eso estamos enfocados principalmente en envases y embalajes por ejemplo gestionamos eh papeles y cartones de del agroindustria por ejemplo los techos de los invernaderos de acá de la zona también eh que nos llegan eh o sea la idea es prestar un servicio de gestión integral de residuos y eh una de las áreas es la gestión de puntos verdes pero efectivamente el fuerte nuestro como empresa es la gestión de residuos plásticos ya porque eh es donde nosotros eh que es lo que decía Osvaldo y agradezco especialmente sus palabras eh agradecer también que esté una iniciativa acá del Maule eh al servicio acá de la comunidad entonces yo siento que vamos a hacer un súper buen trabajo equipo eh también nos pasó eso o sea el tema del cartón y del papel está como bien resuelto desde siempre el tema de la chatarra también resuelto pero nosotros vimos eh que el tema de los plásticos era un tema complejo en el sentido de que por ejemplo tú ves puedes ver cuatro o cinco envases y los ves y son todos plásticos y uno dice si es plástico pero resulta que eh tenemos que aprender a cómo identificarlo y segregarlo porque los plásticos son polímeros distintos ustedes saben que el plástico es un un subproducto del petróleo ya eh que se hace a partir de las moléculas de etileno entonces uno dice ya la botella plástica la puedo reciclar con el envase de champú y resulta que uno los ve aparentemente igual pero son plásticos distintos entonces entonces sentimos que primero había una tasa de reciclaje muy baja inferior al 8% y por otro lado eh habían residuos plásticos que si se podían gestionar de forma masiva como el pet como el polietileno de alta el polipropileno de origen domiciliario y ahí era donde sentimos que teníamos que eh como poner nuestra energía tanto en educación ambiental como en gestión ya o sea imagínate nosotros partimos los puntos verdes cuando partimos con alrededor de 20 puntos verdes se gestionaban no sé en un mes alrededor de no sé mil mil quinientos kilos y ya vamos mensual en alrededor de 6 a 7 toneladas mensuales de residuos plásticos y porque tienen un manejo distinto entonces bueno ahí ustedes veían en el video hay una cinta todos los residuos domiciliarios llegan ahí y se revisa envase por envase son millones de envases que revisamos en un mes porque hay que primero sacarles el aire ya porque cuando entran a la compactadora si están con aires los fardos se revientan eh y también los plásticos hay que separarlos por tipo de plástico y hay que separarlos por color ya entonces eso sí efectivamente bueno tenemos un programa en donde tenemos un programa de agricultores de acá de la región del Maule y de la región de Ojigis y llega mucha agrícola en donde gestionamos envases fitosanitarios con triple lavado entonces efectivamente el fuerte nuestro está en la educación ambiental y en la gestión de plástico que bueno Patricia que que lo aclare para las personas que se incorporaron al final y sobre todo por los residuos de la agroindustria y de los productos eh fitosanitarios también que son los que en el fondo el campesinado lo deja enterrado en el campo o o no tienen ni idea de lo que es por ejemplo eh la alta contaminación que conlleva tirar un producto fitosanitario de ramda de lo que sea eh enterrarlo dejarlo en el campo como antiguamente se hacía o la gente lo enterraba y quedaba ahí esperando que el suelo haga lo suyo pero cuatro mil años o flotaban en los canales o los quemaban de noche bueno todavía hay hartas malas prácticas que hay que ir erradicando en bueno tú eres del área de la de la agricultura entonces conoces muy bien eso y nosotros somos un establecimiento de recepción de de campo limpio hacemos las infecciones hacemos la molienda también y despachamos a destino final y también ha sido un programa súper exitoso porque se incorporó eso en las buenas prácticas los agricultores entonces a veces llegan agricultores sabes que con cinco envases nos llegan agricultores desde cinco envases de litro y súper motivados y llevan su envase y se van con su certificado para acreditar las buenas prácticas y también nos llegan empresas que generan no sé mil dos mil envases que bueno patricia gracias por aclararlo y por la por la misión también que es muy importante gracias muchas gracias te da tiempo la pregunta aclarar una cosa y también para todos los que están conectados bueno la la empresa de patricia ya poco a poco ha ido creciendo y ya está completamente trabaja de manera sustentable con energía solar la la todo el proceso de la maquinaria interna así que es un trabajo completamente sustentable que hace patricia es decir digno de de copiar ahí osvaldo y de felicitarla también por todo por todo este beneficio que que ella incorpora al al cuidado del del medio ambiente así que es importante que todos apoyemos todas estas todas estas causas yo tengo una pregunta para nosotros mismos y lo que les decía en un comienzo poder cuidar nuestro planeta patricia una consulta usted hace poco o sea su empresa se postuló a un a un como era era de naciones de de europa creo hace muy poco ustedes era una no 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 estábamos era una una actividad de cambio climático cambio climático sí más educativa formativa perfecto pero obtuvieron un reconocimiento creo o sea la certificación de haber participado la actividad sí ah ya perfecto ya era usted por eso tenía la duda si no eran ustedes sí aquí estoy viendo una pregunta en el chat para para los dos faltan una para usted y una para mí claro y quien con patricia vamos con contigo primero dice quería consultar a patricia si en la región hay plantas de reciclaje claro valorizadora sí súper buena pregunta ya en el tema de la gestión de los residuos eh los gestores hacemos tres tareas principales que son el el transporte desde el generador a la planta después viene el pretratamiento que es limpieza clasificación enfardado molienda y preparación del recibo como materia prima y después viene otro trabajo que también hacemos los gestores que es transportar estas materias primas a las plantas valorizadoras ya bueno ahí viene un súper buen desafío de la ley red porque en la región del Maule no hay plantas valorizadoras y en la región de Ojigis tampoco ya entonces siempre hay un costo bastante alto en mover los residuos desde la región del Maule de hecho nosotros tenemos que entregar el cartón que procesamos entregarlo en la papelera que está en Coronel a cinco horas de acá a Curicó y los plásticos en la región metropolitana de hecho en la región metropolitana en la región de Valparaíso y en la región del Bio Bio es donde están concentradas las mayores plantas valorizadoras de de Chile ya ahí está por ejemplo en esta FPC acá en 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 Coronel que es una papelera las otras papeleras están en Santiago en la región metropolitana está Grimplas por ejemplo que es la que gestiona plásticos rígidos ya que están en la región metropolitana las empresas que están gestionando neumáticos también están en la región metropolitana y hay algunas que procesan plásticos como Cambiazo por ejemplo que está en la región de Valparaíso en Plasilla pero sí están todas afuera de la región del Maule y de O'Higgien entonces nos pasa que para cuando el residuo está está con el proceso terminado ya como materia prima hay que mover los residuos a varios kilómetros de de Curicó sí no hay es un desafío para la ley de instalar plantas valorizadoras en en toda la región eso voy por por la pregunta que claro y para Peuma sí dice Peuma quería consultar si hacen biocombustible por lo que entendía es así o no bueno esta idea comienza primero que todo tratando de averiguar qué se podía hacer con este residuo llegamos a una empresa de Santiago para variar Patricia que ellos nos prestaron la colaboración en el fondo para recepcionar estos residuos ellos hacen biocombustible nosotros le hacemos dos procesos acá en Talca en nuestra bodega le hacemos dos procesos a estos aceites utilizados digamos un proceso físico y uno biológico ya se se saca el recibo ya sea de pequeños recibos de paga todo lo que se todo lo que se frió con estos aceites y en el proceso biológico se retira el agua en unos decantadores que nosotros tenemos acá también entonces esos dos procesos terminan con un recibo casi en un 90% para la creación de biocombustible que lo vienen a buscar desde Santiago para la disposición final y la fabricación de biocombustible hace muy poco hace muy poquito ya deben ser unos dos meses estamos trabajando con la Universidad Católica del Maule en un convenio de investigación y desarrollo a nivel regional para que este residuo se quede acá para hacer una especie de polímero pero polímero en relación se pueden hacer bolsas se pueden hacer colchones para las casas hay una todavía no tengo claro qué quiere hacer la Universidad estamos en ese proceso y en este tema de las vacaciones obviamente estas vacaciones llevan en marzo don Jorge Contreras que lleva más de 6 años en estudios que tienen relación con el uso de los aceites usados él hace biocombustible en la universidad también tiene una máquina que genera biocombustible a baja escala 50 litros que estos reactores hacen pero le encantaría hacer crear una planta a nivel regional que pueda que pueda hacer una mayor cantidad de biocombustible pero por ahora estamos en un proceso de investigación y desarrollo con la Universidad Católica del Maule esperando que estos residuos que se generan a nivel regional se puedan utilizar acá mismo así que estamos en ese trabajo espero que haya quedado poco claro gracias ahí está Melina la la que hizo la consulta a ambas empresas yo no sé si algún otro participante tiene consultas para que aprovechemos el tiro que tenemos que tenemos las dos empresas que están acá consultas saludos la consulta si es que tienen contacto directo con bueno con el departamento de medio ambiente claramente pero con los DAEM por los establecimientos que ahí se pueden instalar los puntos ya sea bueno cuando haya clases presenciales en el tema del aceite y todos los desechos que hay en los lugares igual claro ahí vamos vamos sometiendo evaluación en conjunto con la empresa la instalación de puntos tanto en la vía pública en en colegios también tenemos pero dirigido netamente a los residuos electrónicos ya en no en todos los colegios en algunos colegios ya y también creo que hay un colegio que tiene un punto de aceite una otra empresa que trabajamos con Menios que venía de antes que llegara Peuma que también es de Santiago obviamente si está todo centralizado allá que esa es la idea que queremos descentralizar un poco el cuento y apoyar más acá a los a los gestores locales que ese es el propósito fundamental es el colegio que está en Tutuquén ya ahí también tenemos un punto de aceite que lleva mucho tiempo ya pero la idea es poder ir recuperando todo lo que más se pueda en cuanto a residuos para eso tenemos todas estas empresas gestoras que nos apoyan y queremos seguir ampliando como les decía el universo de residuos hay conversaciones con empresas para la gestión de neumáticos cuesta un poco porque son empresas que no están acá en la zona y todo eso como decía Patricia encarece los costos en todo ámbito así que pero ahí vamos avanzando poco a poco esa es la idea ¿ya? ¿ya? Rosita ¿sabe que mi sector está muy interesado en tener un contenedor de latas con quién debemos hablar porque la verdad que se junta bastante que a veces encuentro al lado de reciclado de plástico o encuentro cajas con lata y eso no debe ser o sea que si me puede gestionar eso claro ahí lo tenemos que gestionar en conjunto con la empresa con la empresa cicloverde ahí que está Patricia presente a lo mejor sería bueno sería bueno dentro de todas las opciones algunos puntos que están más cercanos ir incorporándole lata que ya bueno de hecho se está haciendo hay algunos que ya le hemos incorporado lata ¿ya? la lata obviamente sale en menor cantidad no tanto como el plástico y el plástico es uno de los mayores residuos que se generan pero también en conjunto con la empresa podemos ampliar ese ese ámbito de residuos por favor se le agradecería gracias también la escucho Patricia no sé si hay alguna otra consulta para que vamos cerrando yo quería consultar respecto a lo que dijo Rosy recién por el tema de estos contenedores había consultado yo pensé que era directo con medio ambiente o puede ser directo con cicloverde o peuma ¿cómo se hace? las solicitudes que realizan es importante que se hagan a través de la organización de su sector de la junta de vecinos en este caso y la canalizamos nosotros como dirección de medio ambiente y la evaluamos con la empresa que le competa y el sector y el tipo de residuos que están solicitando en dicha solicitud ¿ya? esa es la es la manera de que que venimos trabajando con la empresa gestora ¿ya? así que yo eh lo invito a los demás a seguir eh fuertemente ahí cuidando nuestro entorno eh reduciendo previniéndolo lo reciben en la generación en el origen que eso es lo importante y y seguir en esta senda del cuidado del medio ambiente como para ya ir cerrando ya que no tenemos más preguntas adelante yo una última consulta bueno yo soy profesora y quería consultar si es que eh por ejemplo esta misma charla para sensibilizar a los estudiantes eh las pueden ustedes generar con Dime o o directo con PEUMA o Cicloverde ¿cómo se puede hacer como para que los estudiantes conozcan esto mismo que uno conoce como ciudadano? claro bueno yo creo que ahí tendríamos que hacer un trabajo con el Dime por a través del CIMCAE que es la certificación de los colegios que también los colegios tienen que impartir educación ambiental por dentro de su de su malla curricular eh para poder ir certificando su mismo colegio o generar acciones dentro de la de la de la de la comunidad estudiantil ¿ya? y ya anteriormente se habían hecho eh acciones en algunos colegios estaban en proceso y y bueno ahora por el tema de la pandemia como todos ya sabemos eh no los colegios se han se han cerrado por largo tiempo ahora ya no sabemos qué va a pasar este año así que pero la la educación esa no deja de ser de manera virtual igual se puede generar ¿ya? para los niños que van a estar en sus casas y y habría que verlo a través del DAEM ¿ya? para poder insertarlo en todas estas actividades que ellos van a ir realizando con su distinto eh curso y luego establecimiento pero es una alternativa eh viable alguna otra consulta felicitaciones aparecen por ahí Sandrita felicitación a todos los actores de del proceso muchas gracias y saludos Patricia también agradece el trabajo colaborativo realizado yo creo que eso es lo más importante aquí que tiene que ser un trabajo colaborativo más comunado entre todos remar para el mismo lado que eso es lo es lo principal ya eh agradecer la la presencia de la de las personas que están conectadas agradecer a la empresa a Patricia Osvaldo a las dirigentes que a través de sus juntas de vecinos pueden impartir toda esta información para que más gente se vaya sumando y a mi colega ahí por acompañarme en todo esta en este proceso de la charla y seguirlo invitando para las nuevas charlas que vamos a seguir generando como dirección que yo creo que en estos tiempos de pandemia que estamos hay que darle un aprovechamiento máximo a todas estas redes que se generan así que estamos en nuestras casitas recibiendo educación que mejor así que instalo a continuar en esta en estas acciones del cuidado medio ambiente ya así que me despido que tengan buena tarde y será hasta la próxima muchas gracias gracias gracias